Muy buenas tardes, ya es tarde, ¿verdad? Puedes sentarse. Para recordar, este es un pasaje de la Biblia, creo que un clásico, un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano, pero hoy lo vamos a leer esperando una nueva revelación. Dice en Juan capítulo 4, en el versículo 3, Juan 4, 3, aunque Jesús no bautizaba, bueno, el verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí para sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. El tema de hoy tiene que ver con nuestro primer deber como creyentes, el deber de testificarle al mundo acerca de Jesucristo. Todos nosotros estamos acá como hijos de Dios gracias a que alguien nos habló de él. ¿Cuántos están acá porque alguien les habló? Ok. Ahora tenemos nosotros que hablarle a la gente. Si a usted le preguntaran a qué vino Jesús a este mundo, usted qué respuesta tendría. Entonces, estamos hablando que por lo menos Jesús vino a cuatro situaciones, primero el Señor vino a salvarnos de nuestros pecados. Número dos, Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre o cómo es Dios, que Dios es un Padre. Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. cualquiera que desee conocer a Dios tiene que conocer a Jesús. Jesús vino para enseñarnos un modelo de vida. Encontramos en los Evangelios el primer discurso de Jesús llamado el Sermón del Monte. Ahí está la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. pero Jesús vino a impartir el Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús vino para salvar a los pecadores. En el libro de Lucas cuando Jesús tiene un encuentro con Saqueo dice al final de la historia porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios no le quiere juzgar, condenar a pesar de lo malo que usted y yo hemos hecho Él quiere salvarnos. Amén. Bueno no sé cuántos se acuerdan del momento cuando se encontraron con Jesucristo algunos se acuerdan de la fecha de lo que estaban haciendo de lo que estaban sufriendo pero nos damos cuenta que cuando vino el encuentro con Jesús nunca quedamos igual sino que hubo cambios hubo experiencias a ver qué fue lo primero que vino en mí porque yo llegué muy endeudado muy esclavo de cosas que no convienen llegué a esa reunión donde me encontré con Jesús hubo algo que pasó inmediatamente entonces pensemos en esto bendiciones de Dios sucederán después pero hay cosas para allá hay cosas para hoy y el pastor David estaba diciendo que mientras yo predicaba Dios iba a extender su mano para hacer cosas ya antes de que usted salga cuántos están dispuestos a recibir y yo llegué desesperado sin deseos de vivir ¿por qué no quería vivir? porque no aguantaba la presión las amenazas la situación y me quería suicidar pero allí escuché la palabra de Dios tuve un encuentro con Jesucristo en una reunión como estas uno se puede encontrar con Jesucristo si claro que si y como lo supe yo que Jesús había estado en esa reunión porque uno puede decir Jesús estuvo allá en esa reunión y muchos no le van a creer usted sale de esta reunión y habla que Jesús estuvo acá en esta reunión y usted no le van a creer la mayoría ¿verdad? pero como yo si estaba tan convencido de que Jesús había estado en esa reunión primero llegó algo que no tenía llegó algo que no conocía algo tan hermoso que no se ha ido que es en medio de tantos problemas vino la paz que sólo él puede dar ¿sí? pastor habló ahorita hay gente aquí desesperada aquí en esta reunión gente gente que va a oír este mensaje después desesperada tiene miedo de comenzar la semana porque no sabe cómo enfrentar yo estaba desesperado estaba tan mal y yo sentí experimenté su presencia aunque yo no sabía que era su presencia que vino como si fuera un balde de agua cristalina que entró por mi cabeza y salía por mis pies como que me limpió me purificó y se fueron cargas que ya no podía llevar yo sentí casi que volaba ¿qué me estaba pasando? era la paz que sólo puede venir de Jesucristo amén una paz yo cuando salí de esa reunión fue muy diferente a como entré el pastor David ha estado repitiendo hay cambios Dios nos cambia cuando hay presencia de Dios Él cambia Él no viene solamente por venir viene para quitar cosas y para agregar cosas y yo cuando salí de ahí salí en una paz pero era algo que yo no sabría describir y al otro día el café me sabía más rico todo era mejor las nubes el cielo me parecía más azul veía mi esposa bonita cuando uno está en pecado y resentido uno no puede ver ni la belleza de la esposa que tiene ahí todo el mundo los vecinos la ven ven la belleza si pero uno no yo era un hombre diferente había sucedido un poderoso milagro y déjeme decirle no todas las bendiciones vinieron al tiempo otras vendrían después pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento yo la recibí en ese mismo día y acá usted va a recibir esa paz en el nombre de Cristo Jesús amén entonces si yo contaba a la gente Jesús estuvo en esa reunión y no me creen y me preguntan y usted como está tan seguro a ver de que Jesús estaba en esa reunión porque me cambió me basta con eso yo les voy a decir algo hay gente que que dice que ha visto físicamente a Jesús se les ha revelado mi esposa Mariela mi esposa ella me ha contado que ella oye a Jesús literalmente yo no oigo nada ni veo nada nada pero el solo hecho de esa paz que experimenté y que yo fui otro hombre hasta ahí yo era un hombre esclavo de la infidelidad conyugal hasta ahí yo era un hombre esclavo del alcohol yo sabía lo que me perjudicaba ese vicio lo quería dejar pero el pecado me dominaba porque el pecado es más poderoso que todo ser humano pero Jesús es más poderoso que el pecado y Jesús había venido a mí yo era un hombre que hablaba en doble sentido un lenguaje obsceno vulgar y estaba esclavo esclavo de vicios de deudas de depresión y al otro día de haberme encontrado con Jesús yo fui libre nunca más tuve que ser infiel nunca más estaba hablando con una persona que le estaba compartiendo una señora y ella me decía no pero para mí decía esa señora que no conocía a Jesús todos los hombres son igual eso decía esa señora aquí también dicen así que todos los hombres son igual todos son igual y estaba hablando de inmorales y de infieles todos los hombres son igual ¿cuántos dicen amén? nadie porque saben que no es así y yo me indigné con esa señora un momentico no, no, no acepto eso que todos los hombres son igual y me dice muéstrame un solo hombre que sea fiel a su esposa le dije aquí está uno y me dijo no le creo pues no me importa que no me crea pero yo era infiel totalmente adultero y nunca más nunca más fui infiel aún en la mente Dios me había cambiado de razón que dice la palabra de Dios miren lo que dice la palabra de Dios no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para cambiar para salvar a todo aquel que cree el evangelio es poder de Dios amén entonces había como señales de que Jesús había estado en esa reunión y ahora no solo estaba en la reunión estaba dentro de mí en cuanto vive Jesús de Nazaret amén él quiere vivir él ya no se complació tanto en vivir en los templos hechos por manos de hombres quiere vivir en las personas entonces yo sabía Jesús estuvo en esa reunión lo sé y ahora está en mí y la certeza aunque otros no le creen por esa paz por esa transformación total no necesitas el Señor mucho tiempo para cambiar corazones y para cambiar situaciones escuche bien Dios cambia corazones y Dios cambia situaciones y entonces había cosas que anunciaban que era una realidad que Jesús había estado en la reunión que Jesús vivía dentro de mí esa paz esa transformación total y la primera que no me creyó fue mi esposa la Mariela no, no me creyó y ella estaba muy herida muy resentida ¿por qué? porque yo no sabía ser esposo aparte de ser infiel yo castigaba físicamente a mi esposa o sea era un marido cruel usted puede mirarme allá y decir no le creo no parece pero sí se lo aseguro era malo yo no sé por qué me volví así entonces ella estaba resentida conmigo y entonces me dijo no te creo eso es una religión quién sabe en dónde se metió Esteban ocho días y ya lo veo otra vez bebiendo y qué qué sucedió yo me consagré amados hermanos yo he sido una persona que cuando hago una cosa cualquiera que sea me gusta si la hago la voy a hacer bien por ejemplo yo fui atleta usted puede decir no le creo no parece sí cinco mil metros era mi especialidad y corría con la gente reconocida cuando yo me dedicaba a algo me dedicaba para ser el mejor lo voy a hacer bien así era en el mundo si me voy a emborrachar que sea de verdad siempre o sea sí si voy a ser malo voy a ser el más malo si voy a ser bueno ahora me entrego a Jesús y la verdad yo le rendí mi vida al Señor si yo voy a ser un hijo de Dios no voy a ser medio hijo de Dios Señor mi vida y me consagré al Señor pero mi esposa no y mientras Jesús entró en mi vida a mi esposa se le metió el diablo mire mi esposa antes de que yo conociera a Jesús yo admiro a mi esposa sin conocer a Jesús tan sabia tan sabia tan noble tan dedicada a los hijos tan fiel a pesar de que yo era tan infiel mi matrimonio perduró pero gracias a esa mujer una gran mujer pero ahora yo conozco a Cristo Jesús entra en mí y ella cambia para mal si yo pienso que algún espíritu por lo menos el espíritu del resentimiento porque ella estaba herida como yo la había tratado se entró en ella y comenzó lo que se podría llamar la venganza de Mariela yo cambié yo me arrepentí a mí me dio dolor haber sido el marido que yo era y dije voy a amar esta mujer pero yo le predicaba de Jesucristo y ella no me entendía ella no ella no me creía y yo oraba y ayunaba el primer año de mi vida fue oración y ayuno pero todo mi objetivo era que mi esposa se convirtiera y yo me acuerdo que yo iba a las reuniones de la de la MSI de la iglesia y había una reunión los días jueves comenzaba a las siete de la noche y terminaba a las nueve y media pero del lugar de la reunión hasta el barrio donde vivíamos era un poco lejos yo venía llegando a las diez y media de la noche a la casa vivíamos en la mitad de una cuadra y literalmente cuando yo venía llegaba cerca de la casa llegaba a la esquina la oración que yo hacía era señor cúbreme con tu sangre por favor porque estaba muy dura ella muy difícil ella cuando servía la sopa en el comedor se regaba la mitad de la sopa en el comedor del estilo y la actitud con que me la servía le entró un resentimiento y me acuerdo que esa vez antes de llegar a la casa me cubrí con la sangre piedad señor y voy a tocar la puerta y tan pronto toco la puerta me abrió estaba detrás de la puerta y se quedó mirándome pero era como con odio y me dijo le tenía preparada una pero no sé qué es lo que me pasa le veo esa cara de santurrón y no le puedo decir nada entre por favor era así de ese calibre de esa medida alguien está diciendo me identifico con usted pastor y yo la empecé a amar el asunto es que empecé a sentir por ella lo que no había sentido antes porque ahora era libre para amar ahora la veía bonita la veía atractiva empecé a ser detallista luché para ganármela pero yo llegué a una conclusión porque uno lucha muchas veces para cambiar a la esposa esposas luchan para cambiar al marido y sabe que yo llegué a la conclusión que uno no tiene la capacidad de cambiar a nadie nada y llevaba un año un año y dos meses de creyente dando testimonio sirviendo al Señor si lleno de fe del Espíritu Santo pero con ese problemita no mi esposa me atacaba me acuerdo que un día salía de la casa para irme para la iglesia ella sabía era un sábado de ayuno y ella abre la ventana del segundo piso ve que me estoy yendo y empieza a gritarme desde allá y las vecinas oyendo ya se va para donde las no sé como le dicen acá mozas sucursales y me gritaba y me ofendía y era durísimo porque yo empecé a testificarle a los vecinos acerca de Cristo imagínense y la gente se daba cuenta voy a testificarle a a una persona que tenía una miscelánea donde venden cositas para las casas ya le había testificado vuelvo a testificarle y me dice ¿sabe qué señor? muy bonitas sus palabras pero yo le voy a caer a usted cuando usted tenga un hogar más bonito que el mío y el hogar de ella era bueno sin embargo usted cree que eso apagó mi pasión de predicar cuando había cumplido año y dos meses un poquito antes yo me siento tan cansado tan maltratado la fe se me ha ido acerca de la conversión de mi esposa y yo hago un trato con Dios y le digo señor yo no puedo más yo si tú no la cambias en un mes yo yo me voy de la casa yo desisto de eso ese mes se puso más brava más recia y una noche tuvimos una discusión yo nunca había vuelto a discutir con ella ella regañaba ella gritaba yo no porque sabía que no debía hacerlo pero ese día no me aguanté y subí la voz pero ya no era grosero ni violento pero tomé como autoridad y ella dijo ay a ver me va a pegar otra vez algo feo sucedió y yo ya había determinado de irme esa noche y alisté la maleta y salí a la puerta y ella estaba en la puerta me iba esa noche era la noche triste de mi derrota y yo me acuerdo que antes de despedirme hice una oración al Señor tan pequeñita yo le dije Señor lloré yo ayuné lo hice todo y tú no me respaldaste Señor eso fue lo que yo hice y la miré a los ojos ahí estaba la salida yo con la maleta yo le dije a ella Mariela yo me voy y le dije algo que le había dicho muchas veces pero quiero decirte que Jesucristo te ama y sabe que sorpresa tan terrible yo veo lágrimas en ella en Mariela y se me arrodilla que no era el día de mi derrota se arrodilla ella y me dice Esteban perdóneme pero llorando llorando que tengo que hacer para recibir a Jesús que tengo que hacer y ese día recibió a Jesús el día de su derrota que usted cree que su derrota puede ser el día de su victoria en el nombre de Jesús y yo me gané a la Mariela me la gané pero no la pude cambiar Cristo es el que cambia a la gente ahora ¿cambió ella inmediatamente? no no ella estaba herida tenía que sanarla yo aprendí que el hogar es un lugar de sanidad emocional donde la esposa tiene que sanar las emociones heridas del esposo el esposo sanar las emociones heridas de la esposa ella no cambió ella siguió con dificultades pero ya Dios había comenzado ya estaba en ella y yo empecé a ser especial con ella más especial todavía una de las cosas que Dios me ponía a hacer sentala en las rodillas y mézala como un bebé porque ella había sido muy herida por su mamá en su niñez y que error tan grande cuando uno no sabe ser marido cuando uno no sabe ser esposo y empezó a cambiar si empezó a cambiar y ella fue un alma que yo me gané en el nombre de Jesús amén gracias a Dios por eso y le apunto yo a ganarme a mi papá o sea yo yo evangelizaba a los vecinos a mis compañeros de trabajo pero mi familia a todos les he predicado y hoy en día yo tengo somos cinco hijos en la familia dos son mayores de mí dos menores de mí yo soy el del medio ninguno en la familia conocía de Cristo yo fui el peor de los hijos el más deshonesto el más inmoral el que menos merecía pero así es la gracia del Señor Él se compadece de los peores de mis amigos yo era el más malo pero ahora le predico a la familia y entonces empiezo a predicar a mi papá mi papá no había sido un hombre religioso de la religión tradicional no pero tan pronto yo le predico a él se convierte en religioso no era religioso pero ahora sí se convierte en religioso como un mecanismo de defensa le regalo una biblia de los cinco hijos a mi padre le preguntaban a cuál de los cinco usted quiere más Rufino se llamó él decía a mis hijos los quiero a todos por igual pero yo sabía yo sabía por muchas cosas que él a mí me quería más que a los otros en serio así fue mi papá él decía ya todos los quiero por igual y ahora que le predico se vuelve mi enemigo aunque había sido su preferido y entonces se llena de una religiosidad que no tenía tan extrema que se consiguió un crucifijo grande y se lo metía por detrás del pantalón y se ponía el saco encima y un ala del crucifijo se le salía por un lado y la otra por el otro y así andaba en la calle una cosa extrema todo para no dejar que entrara el evangelio verdadero ¿sí? porque él no sabía en el error que él estaba y estando así mi padre él empieza a no poder evacuar su estómago podía evacuar su estómago cada 15 días y cuando evacuaba su estómago la taza del baño se llenaba totalmente de sangre algo estaba pasando y él no podía más ahora le descubre un tumor canceroso a él y él con su crucifijo y un día que estaba tan desesperado él sale para un parque con su crucifijo puesto detrás del pantalón pero esta vez lleva algo más se llevó la Biblia que yo le había regalado y mi papá que él decía que los hombres nunca deben de llorar él me confesó después dije lloré en el parque lloré me sentí angustiado y me dijo Esteban con esa Biblia que tú me regalaste yo miré al cielo y dije Dios si lo que Esteban me predica me sale donde yo abro en este libro yo voy a creer en el mensaje de Esteban y él abre la Biblia en Éxodo capítulo 20 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen y ninguna semejanza wow dice me vino una indignación me sentí engañado me habían engañado toda la vida me fue revelado lo que era ser un idólatra y él se indignó tanto que se vino para la casa sacó ese crucifijo le había hecho un pacto con el crucifijo que si alguna vez lo negaba lo matara así ese fue el pacto con el crucifijo y él se llenó de indignación y llegó a la casa cogió una maceta y volvió pedazos ese crucifijo si y después asistió a una reunión especial que hizo el pastor castellanos y mi padre se entregó a Jesucristo alabado sea Dios aplaudo a Jesús faltaba mi madre o sea uno va por toda la familia cuántos van por toda la familia cómo es la historia con mi madre cómo es mi papá y mi mamá están casados tienen dos hijos hombres pero ellos son pobres mi papá su profesión era albañil aquí se conoce ese término albañil pobres de pronto de pronto mamá queda embarazada de una nueva criatura y papá le ordena que tiene que abortar esa criatura porque son pobres y para qué traer otra criatura a sufrir a este mundo entonces mamá le obedece y va al aborto y no funciona ese intento de aborto no funciona y le dice señora a usted tenemos que hacerle ese aborto a través de una sonda no sé cómo sería y eso sí funciona entonces por favor tiene que venir tal día al aborto y mamá se acuesta a dormir al otro día es el aborto y mamá tiene un sueño mamá era de la religión tradicional pero tampoco muy aferrada y ella sueña con un ángel y el ángel le dice Alicia no salgas de la criatura que tienes en tu vientre porque será un sacerdote mamá se conmueve con ese sueño se despierta y ella en la religión que conocía ella dice voy a voy a tener un curita porque me dijo que sería un sacerdote y ella se niega al aborto porque recibe como temor temor de Dios ella se niega y empieza a avanzar el tiempo del embarazo cuando tiene ocho meses de embarazo papá que es albañil llega un día lunes y él no quiere trabajar él era de esos trabajadores que dejan la provisión de la casa con el salario que ganan y el resto se lo gastan en la cantina en la borrachera así era papá pero ese día es un lunes y él dice no quiero trabajar se pone de acuerdo con otro obrero vamos a mentir a nuestro jefe al dueño de la casa que estaban construyendo y papá va y dice mentiras para pedir plata y con esa plata irse a beber inventó una mentira doctor fulano de tal acaba de ocurrir un accidente en mi casa necesito ayuda necesito provisión un dinero por favor ayúdeme el jefe saca el dinero le da el dinero se encuentra con su compañero el otro albañil y dice listo ya la tenemos nos vamos a beber pero déjeme que yo quiero dejar algo en mi casa antes eso fue como al mediodía papá cuenta que se acercó a la casa donde vivía y cuando faltaba una cuadra para llegar mi papá ve el tumulto de gente ahí en la puerta de la casa que había sucedido como lo había hablado al mediodía mamá cocinaba con petróleo y le vendieron gasolina de carro en vez de petróleo se le había estallado la estufa tenía un un niño de dos años uno mayorcito el niño se quemó totalmente mamá se quemó totalmente eso salió publicado en Bogotá fue un accidente grave y mamá se quemó totalmente y la única parte que no se quemó fue el vientre donde estaba la criatura pero fue un accidente muy fuerte pero todo producto de la maldición que viene por las palabras papá había dicho un accidente y sucedió no pasaron muchas horas porque el diablo conoce lo que puede hacer a través de una persona que ignora el poder de las palabras y sucedió ese accidente tan tan terrible falta un mes para que nazca la criatura los médicos dicen no va a poder nacer esta señora está moribunda hasta que muere bueno el asunto es que pudo nacer esa criatura entonces ahora papá va a los hospital a mirar si la criatura era un bebé o una bebita porque en ese tiempo no se podía saber como ahora que se sabe el sexo desde los primeros meses y entonces papá dice algo todo esto me lo contaron ellos después él dice bueno ok voy a ver qué fue lo que nació por lo menos que sea una niña porque tenía dos hombres entonces cuando él entra le presentan la criatura y la criatura es esta criatura que les está hablando y ve que es que no es mujer él él me desecha él no no me recibe él me hace a un lado desde allá si pero más adelante yo crezco tuve muchos problemas emocionales pero ahora que conozco al señor que ya me gané mi esposa que ya me ganó mi papá ahora predico a mamá y es diferente mi mamá mi papá se resistió al mensaje meses y meses se volvió mi enemigo pero cuando yo le hablo a mi mamá le digo mamá a Jesucristo es el Señor y le predico con palabras tan sencillas ella se queda mirándome como con la sensación de que despierta de un sueño Esteban me dijo así Esteban que mensaje tan lindo así es el Señor yo quiero a él yo quiero recibirlo o sea yo le prediqué y de mi predicación a su entrega por Cristo fueron 10 minutos había nacido de nuevo mi mamá mi mamá tiene hoy 99 años 99 años y mi hermano que es el que la cuida se sorprende ella ha tenido una salud muy buena hasta hace unos 6 meses empezó a tener problemas difíciles y todo pero vuelve y se levanta vuelve y se levanta y mi hermano que la cuida se sorprende porque dice empieza a hablar a las 2 o 3 de la mañana y empieza a profetizar mi mamá y algo de lo que me dijo últimamente dice viene viene un avivamiento ahora a mi mamá yo le pregunto que es un avivamiento y ella no me sabría responder pero ella empieza a soltar unas palabras que parece que ni ella misma conoce apreciados amigos y hermanos debemos de predicar este evangelio que tiene poder para salvar y cambiar a las personas alabados sea Dios hay algunas cosas sencillas de sabiduría que nos ayudan a llegarle a las personas con el mensaje del evangelio amén yo creo como muchos hombres de Dios que viene un despertar espiritual para el mundo entero lo profetizado en Joel 2.28 para los que conocen la palabra que una de las señales más seguras de la pronta venida del Señor Jesucristo es que este evangelio será predicado en el mundo entero vamos a ir rápido lo primero que aprendemos de Jesús hablando de la samaritana Jesús le habló a una sola persona otras veces le habló a cinco mil otras veces le habló a los 120 otras veces le habló a 70 otras veces le estaba hablando a los 12 pero ahora le está hablando a cuantos a uno a una persona ahora escúcheme esto a Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación este mensaje del evangelio es como una locura para los que no entienden pero si usted predica hay opción para que la gente se salve yo sé que la obra social es importante así como ayudar a los pobres esto no trae la salvación quizás prepara el corazón para el mensaje si usted quiere el milagro de la transformación en la gente es por la locura de la predicación tiene que predicar a Jesús y no es difícil entonces Jesús le predica a una sola persona empezando la vida cristiana uno es muy tímido para hablarle a un grupo ¿verdad? alguien aquí podrá estar diciendo yo tiemblo para hablar en público pero uno comienza hablándole ¿a cuántos? a uno y hay quienes han puesto el desafío en su vida de hablar a una persona solamente a una persona una vez cada día y que dice Señor no me acuesto hasta que no haya hablado este evangelio y es la cosa más sencilla a mí me gusta montar en bicicleta ¿a cuánto les gusta montar en bicicleta? y donde vivo se presta para montar en bicicleta y entonces mientras uno monta en bicicleta uno se conoce con mucha gente que hace lo mismo y en el sector donde yo vivo es un sector privilegiado por la misericordia de Dios la gente los gobernantes los empresarios más poderosos todos viven en ese sector y algunos montan en bicicleta entonces ahí ahora lo increíble ¿saben qué es? que yo nunca le he dicho a nadie ni que soy que soy pastor y todo el mundo adiós pastor todo el mundo lo sabe entonces estoy dando una vuelta en bicicleta y me encuentro con un señor que va caminando alrededor del sector pero él va a esa pie y ya lo había invitado a mi casa a tomar el café y yo siento del espíritu deténgase ahora en mi bicicleta me detuve lo saludé hola ¿qué tal? me voy este miércoles este que pasó porque eso fue la semana pasada me voy para Costa Rica y regreso en diciembre con mi esposa y entonces yo hablé con él porque yo sentí el Espíritu Santo me dijo háblale ahora pero clarito entonces yo le dije bueno ok y déjeme decirle hacer una pregunta ¿usted conoce las cosas de Dios? se quedó mirándome y me dijo pues la verdad es que yo tomo pero no me emborracho y yo no soy malo yo procuro así como la gente responde pero creo en Dios entonces yo le dije por favor vaya a la casa y abra en su Biblia ¿tiene Biblia? sí tengo Biblia abra Juan capítulo 14 Evangelio de Juan capítulo 14 ¿puede? sí señor claro lo voy a hacer ¿qué hay que hacer? allá dice usted se va a encontrar que la Biblia dice si crees en Dios cree también en mí dijo Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así yo no se lo hubiera dicho voy pues a preparar morada para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis don Gerardo se llama allá dice la palabra Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie puede llegar al cielo sino a través de mí usted me ha dicho que cree en Dios tiene que creer y conocer en Jesucristo don Gerardo la salvación está en el Hijo de Dios y yo experimentaba el toque de Dios por la palabra de Dios amén sabe que uno cuando va a hablar de Jesucristo uno debe mostrarse humano también que a pesar de ser hijos de Dios luchamos en la vida y cuando la gente ve que usted siendo cristiano que viene a esta iglesia y tiene problemas la gente se impacta al ver que usted es diferente para enfrentar los problemas usted es como Pablo y Silas que en medio de su noche oscura usted no se queja y usted alaba a Dios y eso impacta a la gente y las atrae a Dios ¿cuántos pueden confiar a Dios en medio de sus problemas? Jesús se mostró humano Jesús aprovechó las circunstancias para hablar ¿cuáles eran las circunstancias? le era necesario pasar por Samaria la mayoría de jodidos no querían pasar por Samaria porque eran enemigos entre ellos pero Jesús tal vez va deprisa las circunstancias lo obligan a pasar por Samaria y Jesús aprovecha esas circunstancias para predicar circunstancias tal vez difíciles Jesús tiene sed no tiene con qué sacar el agua aproveche usted sus circunstancias difíciles que está en medio de gentes difíciles ¿para qué lo puso Dios allí? porque usted es la única esperanza para que ellos se salven predique a Jesús en medio de sus circunstancias ¿qué más podemos mirar acá? Jesús ofreció algo mejor la mujer dijo dame de beber ahora Jesús en medio de la charla que tiene con la samaritana le dice cualquiera que beba de esa agua de este pozo volverá a tener sed pero el agua que yo le doy es una sed es un agua que calma la sed no tendrán sed jamás o sea lo que ofrece Jesús es mejor que lo que ofrece el mundo y yo le digo acá a usted que vino por primera vez tal vez que me está oyendo Jesús tiene algo mejor que la vida que usted está llevando usted creyó que si lograba comprar esa casa usted creyó que si lograba conquistar esa mujer dame esto y me basta y seré feliz usted lo ha conquistado y no es feliz está vacío porque sólo Jesús Jesús que es lo mejor puede llenarle de paz y de satisfacción total amén cuando predicamos a Jesús ofrecemos algo mejor Jesús le habló de su vida privada ve y llama a tu marido que dijo la mujer a ver uno, dos, tres no tengo la inocente no Jesús dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido si Jesús no le habla de su pecado que era lo que le estaba perjudicando esta mujer se hubiera perdido nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos es el pecado hijo el problema por el cual no puedes prosperar quizás a un esposo cuando predicamos del pecado no es de lo primero que hablamos pero si es necesario como Juan el Bautista no te es lícito tener a la mujer de tu hermano que más podemos mirar Jesús no le predicó de religión él dijo Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran a Dios lo adoren en espíritu y verdad los samaritanos pensaban que los judíos estaban mal y los judíos pensaban que eran los samaritanos los que estaban mal pero todos estaban mal porque lo que tenían era religión y Jesús no predica religión nosotros tampoco él dijo Dios es espíritu no es imagen ídolos no Dios es espíritu y se presentó el mismo como el Mesías Jesús Jesús la invitó a comenzar una relación con Dios cuando le dijo ve y llama a tu marido y ven la está invitando a comenzar una relación con Dios la gente tiene mucha información acerca de Dios si un taxista cristiano de la iglesia le está predicando a la a la mujer que lleva de pasajero y la mujer dice a mí no me predique porque yo ya yo soy profesora de religión como quien dice yo ya me las sé todas si y como profesora de religión mucha información donde nació Jesús fue crucificado y resucitó y asentió todo lo sabes mucha información pero la gente no tiene una relación con Dios no lo conocen podríamos saber mucha historia acerca de quien libertó a Colombia y al Ecuador y sabemos tener mucha información pero con ese personaje yo no lo conozco yo no me encuentro no hablo con él pero la mujer samaritana se encontró cara a cara con Jesús y Jesús le invitó a comenzar una relación conozca a Jesús cuantos saben que Jesús es real amén él le habla y usted le responde usted le responde y él le habla alabado sea Dios un encuentro con Jesús aplausos